El comandante eterno Hugo Chávez, ¿qué significa? Bueno, ¿sabes qué? Tres años, ¿no? Tres años que han servido para reflexión y sobre todo para internalizar la lucha del comandante Hugo Chávez. Aquí salimos al hospital militar el día 6 hasta el patio de honor de la academia, hasta el gran salón de la academia militar de Venezuela. Y ahí dejamos al comandante de manera simbólica, con su estandarte, para representar los días que permaneció el comandante Chávez ahí en el salón de honor de la academia. Y el día 15 de marzo del año 2013 nos trajimos nosotros a nuestro comandante de allá hasta aquí en una caravana y ahí hicimos el mismo recorrido, exactamente el mismo recorrido, hasta aquí, hasta el cuartel de la montaña, el lugar donde reposan sus restos y no solo sus restos, sino las esperanzas de todo un pueblo, de todo un país, de todo un continente. Y estos 10 días, algunos no nos gusta recordar al comandante Chávez aquí, no nos gusta recordarlo en la calle. Han servido para que haya manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas de los niños, de foros políticos, hablando del legado del comandante Chávez y su trascendencia más allá de Venezuela. Justamente usted fue compañero de él, militar, también recordar un poco Chávez militar, una persona que siempre se sobresalió, se destacó en puntuación, en ideas. Recordar un poco usted como compañero de Hugo Chávez. Bueno, Chávez no solo se quedó en su propia formación, sino que fue capaz de hacerlo más sublime que puede hacer un ser humano, que es enseñar. Y enseñó a toda una generación de oficiales de la academia militar desde que estuvo primera vez de teniente y luego estuvo después de capitán en la academia militar de Venezuela. Y fue toda una escuela dentro de la institución. Y dentro de la Fuerza Armada le ha reconocido al comandante Chávez por su don de gente, por su humildad, por su humanismo, por su lealtad hacia los subalternos, mucho más que a los superiores.